¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de GNG. En esta ocasión vamos a tener un top 5 con una invitada especial, Alexandra de Jugando Ando. Vamos a hablar de 5 juegos que odiamos enseñar. Este es uno de dos videos que pueden encontrar la contraparte en el canal de Jugando Ando, donde hablamos de juegos que sí nos gusta enseñar, por si de repente creen que este top es medio negativo. Este fue muy fácil hacerlo, sin embargo fue muy difícil dejar juegos afuera porque quería meter muchos más juegos. Bueno, me la pasé bien haciendo estos top, fue divertido. Pues me costó trabajo sacar juegos también de la lista, porque sí hay muchos juegos que no me gusta para nada explicar. Y no necesariamente tienen que ser juegos muy complicados, hay juegos que son muy pesados que hasta dices, hay tener que explicar cómo se juega este, pero no necesariamente. Entonces hay algunos juegos que por una u otra razón entraron en la lista. Mi número 5 está en el número 5 porque es un juego que siempre voy a estar dispuesto a enseñar, pero odio enseñarlo. Y es mi juego favorito, Five Tribes. Siempre estoy dispuesto a enseñarlo porque me encanta el juego y si alguien lo quiere jugar estoy dispuesto a jugarlo y enseñarlo, pero me choca bastante enseñarlo, ya que a pesar de que es un mecanismo muy sencillito en el cual vas a agarrar meeples y con un mecanismo de mancala los vas a ir dejando en el tablero, importa mucho qué meeple te quedas, importa mucho dónde terminas y aparte importa mucho el orden de subasta. Y además cada color de meeple tiene una habilidad, cada genio tiene una habilidad, cada loseta tiene una habilidad y hay que explicar absolutamente todo. De por sí el juego tiene mucho parálisis por análisis en lo que piensas qué jugada hacer, si encima le tienes que estar recordando al jugador qué hace cada color, se alarga muchísimo, muchísimo el juego y por eso es que de repente odio enseñar este juego. ¡Wow! No me esperaba que alguien dijera su juego favorito en juegos que no te gustan. Conozco el juego, nunca lo he jugado, la verdad es que no me llama mucho la atención. Lo que tiene este juego es que no es nada intuitivo, la mecánica esa de que tienes que agarrar los monitos e ir tirándolos, se da mucho de eso de que tienes que detener el juego como para, ah, pues mira, aquí si haces esto, pasa esto, o sea, aquí haces esto, pasa eso, en medio del juego, ¿no? Que no lo hace tan dinámico de repente para quien lo está aprendiendo. Mi número 5 de juegos que no me gustan enseñar, aparte de que no me gusta enseñarlo, es un juego que no me gusta, sin embargo tengo que enseñarlo, porque soy la que se lo sabe y es Magic Maze. Es un juego que odio con todo mi ser y siempre lo digo, lo detesto. Y es un juego que no me gusta enseñar, primero que nada porque el juego no me gusta. Y segundo, porque es un juego, es de acción simultánea, en el cual los jugadores no pueden hablar y su única interacción para hacer entender algo es un token de madera gigante que tienes que estar pegando contra la persona, bueno, no contra la persona, pero la persona. Digo, hay momentos en el juego en que quieres hacerlo, pero no. Bueno, sí, justo. Frente a la persona sobre la mesa para hacerle entender que tiene que hacer una acción o no. Y eso creo que es muy frustrante explicar porque las personas algunas veces no entienden cómo funciona esa acción, entonces ellos mismos rompen la regla del juego que es no poder hablar e interactuar solamente golpeando este token. Entonces creo que a mí me estresa. Primero me estresa porque a mí no me gusta estar callada y soy muy guacamaya. Entonces tener que explicar un juego donde la regla principal es no poder hablar me pone de malas. Y la otra, la gente la rompe. Y cuando la gente la rompe también es como de no, es que si estás rompiendo la regla del juego no está funcionando. Entonces es algo que me crea conflicto y me estresa. Por eso no me gusta explicar el juego. Tampoco me gusta para nada porque efectivamente esa de que tengas que estar señalando con esa cosita me molesta mucho. Mi número 5, de los que más odio, es un juego que ni siquiera es tan complicado y es Takenoko. ¿Por qué no me gusta explicar este juego? Porque no sé ni cómo empezar a explicarlo. Muchas veces los juegos tienes como que un rol o algo así que decir, ¿no? Eres un comerciante que quiere generar dinero. Y así bien sencillo, ¿no? Y puedes empezar por ahí. Pero Takenoko no sé. O sea, porque no puedes decir eres un panda o eres un jardinero o eres un jardín. Entonces son diferentes mecánicas que no sé ni por dónde empezar a explicar, ¿no? Ya una vez que la gente lo entiende pues es sencillo realmente el juego. Pero esa parte inicial de ¿y cómo rayos te explico de qué va el juego? Es lo que me cuesta trabajo y por lo que no me gusta enseñar. Yo lo que uso para enseñar Takenoko son los objetivos. Así, esto es lo que tienes que cumplir y así se va a hacer. Lamentablemente no hay como un hilo temático como tú bien mencionas porque tú no sabes qué rayos eres. A mí lo que me choca de ese juego de repente es que ya todo el mundo entendió cómo funciona el juego y metes la parte del dado y por alguna razón todo el mundo colapsa. O sea, en el momento que le dices y tiras el dado y hay otras acciones como que todo el mundo colapsa y se apaga y se les olvidó cómo se jugó la primera ronda. No sé por qué pero siempre me pasa que cuando alguien tira el dado ahí hay que volver a explicar otra vez varias cosas. Yo en la persona tengo una experiencia rara con este juego porque yo aprendí a jugarlo de manera digital. Lo aprendí a jugar en Board Game Arena. Entonces creo que también a mí se me hace fácil explicarlo pero justo porque Board Game Arena es una plataforma que está muy automatizada entonces muchas de las acciones o cosas se resuelven por sí solas entonces a mí se me hace fácil explicarlo. Todavía no me he enfrentado a la realidad explicándolo en vivo. Y es un juego que me gusta mucho o sea, sí, es divertido es sencillito, ¿no? Y muy familiar también me parece lástima de esa partecita que personalmente me cuesta mucho. Mi número cuatro es un juego para dos jugadores que en teoría debería ser sencillo porque lo que estás haciendo no tiene mucho chiste. Estás haciendo tuberías y estás enviando productos. Eso es todo. Estoy hablando de Curious Cargo. El juego me gusta bastante pero explicarlo es una lata para mecanismos súper sencillos hay como 50 reglitas por ahí que tienes que estar considerando que si esto es del mismo color que si esto puede ir arriba de tal loseta que si no puedes dejar vacío que si se conecta aquí que si el camión va para acá que cuando hay que mandar productos hay que considerar cuántas acciones tienes y las cartas dicen cuántas acciones cuesta pero puedes cambiar las cartas pero puedes hacer esto. Y además lo que más me choca de este juego es que no hay una condición de victoria clara. A lo que voy es de que si alguien junta una estrella y el otro no tiene gana automáticamente pero si los dos juntan estrellas vamos a contar puntos pero si nadie envía cierta cantidad de bienes nadie gana o si alguien nada más envía algo alguien gana pero si no alguien tiene más puntos entonces son varias cositas que se van sumando a lo que normalmente debería ser un juego sencillito y que al mismo tiempo todo eso genera que los jugadores se queden un ratote pensando de qué hacer porque si hago esto desencadena esto que va a desencadenar acá. Una vez que ya se entiende el juego me gusta bastante y es muy estratégico muchísimo más de lo que aparenta la cajita chiquita que es pero explicarlo híjale me cansa bastantísimo Yo no he jugado el juego pero la verdad es que me llama mucho la atención no has estado hablando mucho de él y a veces se ve muy bonito visualmente pero ya me como que me diste un poco de miedo al decirme que es muy difícil de explicar Bueno mi número 4 es un juego que me gusta muchísimo sin embargo creo que estoy muy muy mal explicándolo y es Everdell Everdell me fascina con todo mi ser sin embargo creo que es un juego difícil de explicar para mí por el hecho de que no cómo decirle a un jugador que solo tiene un cierto número de trabajadores y que hasta que pase la temporada puede usar los demás y que tiene que ir administrando sus acciones para hacer como estirar como estirar el gasto para que sean lo más eficientes posibles a mí en lo personal es un juego que me gusta mucho pero me cuesta mucho trabajo explicarlo siento que soy medio torpe también eso de explicar es que al final le cuentan las cartas con vean entre comillas entonces tienes que ir buscando algunas que macheen para que te den ciertos beneficios se me hace algo complicado entonces yo por eso Everdell lo puse en mi top de juegos que no me gusta explicar sin embargo es un juego que me gusta con todo mi ser y lo amo por eso estoy muy muy mal explicándolo yo odio Everdell ¿qué? no sí no me gusta para nada mi número 4 es Catán este ¿por qué odio explicar Catán? porque es un juego no es complicado ¿no? o sea pero es muchas veces la primera experiencia de muchas personas de muchas personas pero por qué lo odio explicar tanto porque es un juego en que o sea si tú ya lo sabes jugar ya te sabes todas las estrategias ya sabes qué es lo que conviene o no conviene y para quien no sabe jugar es algo que te tienes que estar deteniendo en el juego de todo lo que va a ser el jugador ¿sabes qué? no te conviene hacer eso ¿sabes qué? mejor haz esto y eso hace que la primera experiencia de tu juego de Catán probablemente no sea muy buena porque si si explicas el juego y los dejas así nomás seguramente les va a ir muy mal en el juego entonces tienes que estar como esa parte de ser un coach de Catán pero a ver ¿odias enseñarlo o odias jugarlo con gente nueva? porque creo que en mi caso es odio jugarlo con gente nueva yo también odio jugarlo con gente nueva con todo mi ser lo detesto no por la gente sino porque yo me tengo que detener y tengo que bajar el nivel porque sé que si no no lo van a disfrutar no me disgusta jugar con gente nueva pero si esa parte de tener que estarte deteniendo a cada rato definitivamente lo disfruto mucho más competitivamente ¿no? o sea como que es todo el proceso ¿no? de enseñarlo que incluye jugarlo también mi número 3 es un presagio de lo que se viene un montón de reglitas que tienes que ir explicando interrumpiendo el juego facciones asimétricas estoy hablando de Small World en Small World el sistema es muy sencillito pones monitos en el mapa tiras un dadito y haces una resta bien sencilla que ni Risk te lo va a hacer tan sencillo juntas dinero y el que tenga más dinero gana el problema es que esto lo vas a lograr utilizando diferentes facciones cada facción o sea cada raza tiene un poder diferente sin embargo esto se complementa con una habilidad entonces a lo mejor están los Goblins saqueadores en un juego y en el otro van a estar los Hippies saqueadores también y esas combinaciones te generan interacciones diferentes lo cual está muy padre pero siempre pasa que cuando alguien va a cambiar de facción porque aparte puedes estar cambiando de facciones en el juego se detiene el juego y esta que hacía un juego muy sencillito en teoría se vuelve muy lento y un poquito complicado de explicar porque aparte yo lo tengo mezclado con expansiones que no agrega nada nuevo al tablero solamente agrega nuevas razas pero es estar pasando la hojita a los demás jugadores y eso alenta bastante el juego el bagaje de y esta facción que hacía y acá te distrae a ti que lo estás enseñando y de repente ya perdiste un territorio que a lo mejor no debiste haber perdido y al mismo tiempo no se lo hace muy sencillo a los nuevos jugadores porque tienen que estar recordando mucha información que a lo mejor ni siquiera van a usar o sea de nada me sirve aprenderme que hace la tercera facción si nunca la voy a escoger te tienes que detener como para hacer una micro explicación de cada facción y eso se va a dar muchas veces y más si juegas con muchos jugadores entonces vas a estar deteniendo el juego muchas veces aunque efectivamente es un juego de reglas sencillas pero cada vez estar explicando nuevamente otra cosa pues si se vuelve medio cansado bueno en mi número 3 hay un juego que también me gusta muchísimo que también me cuesta a través de explicarlo no tanto porque sea difícil de explicar sino porque cada explicación es independiente una de la otra estoy hablando de un juego asimétrico muy bonito a ver a ver a ver a ver demonios no me dejan se llama es un juego que me gusta mucho también pero es muy complicado explicarlo porque cada facción es totalmente diferente a la otra y eso va a ser que si tú no sabes jugar la facción de los demás en pequeña parte del juego te va a complicar la interacción porque tienes que pensar que cada jugador va a jugar y va a ganar de una manera diferente a la tuya entonces tienes que saber cómo poderlos frenar de hecho cuando lo llego a jugar es muy común que tengamos el reglamento a un lado porque como les digo cada facción funciona diferente sin embargo una buena manera para aprenderlo a jugar creo es jugarlo dentro de la aplicación o en Steam porque viene explicado muy bien y te hace jugar un tutorial de cada una de las facciones que te va a ayudar justo a saber cómo interactúan entre ellas o sea vamos a suponer que es un juego de cuatro personas estás hablando de cuatro o cinco de seis explicaciones la primera es la explicación general del juego con los sistemas que todo mundo comparte luego la otra explicación son mini explicaciones a cada jugador de cómo funciona la facción de cada uno para que la puedan frenar y luego la explicación individual de cada facción a cada jugador así se vuelve muy cansado y lo peor es que cuando tú sacas un juego luego lo quieres jugar ¿no? y ese juego no te va o sea vas a tardar media hora o más en poder empezar a jugarlo ¿no? mi número tres es uno de mis juegos favoritos pero también me cuesta trabajo explicarlo en el sentido de que no es muy no es nada intuitivo y es alquimistas la mecánica base es de colocación de trabajadores mandas tu trabajadorcito a la locación haces algo pero la parte que no es intuitiva es que tú estás tratando de deducir la fórmula de cada ingrediente entonces esa parte de que y además eso es una aplicación ¿no? pero esa parte de que de explicar es que el sapo puede ser rojo positivo azul negativo y verde positivo en chiquito este y en grande este entonces esa parte como que me he dado cuenta que a las personas les cuesta mucho trabajo entender la parte lógica de ir deduciendo las pistas que vas sacando con la aplicación también lo hace más complicado ¿no? ya una vez que tienes experiencia con él ya se vuelve más sencillo más fluido más rápido pero al principio híjole es como un gran escalón que tienes que saltar para poder jugarlo yo la verdad es que no lo he probado lo compré hace unos años en una subasta y después tuve que venderlo porque necesitaba dinero entonces no no tengo nunca lo he jugado mi número 2 ¿qué creen? ya tenemos una coincidencia y presiento que va a ser una coincidencia triple pero ya veremos es Root como dije seis enseñanzas en una sola si lo estás jugando al límite y creo que aparte no se disfruta mucho en las primeras partidas de los jugadores o sea tú cuando enseñas un juego tienes esa emoción de enseñarlo y ver que la gente lo disfrute y le guste tanto como te gusta a ti y demás pero creo que aquí en Root es prácticamente imposible que lo vayan a disfrutar a ese grado difícil después que vuelva a tocar mesa si la primera experiencia no fue tan positiva creo que Root es uno de los juegos que se beneficia mucho de jugarlo con gente que ya sabe jugar más juegos porque le puedes decir a ti te choca la programación va entonces agarra esta otra facción a ti te gusta andar haciendo lo que se te antoje agarra al vagabundo entonces todas esas pequeñas cositas que ya puedes sacar ventaja del conocimiento previo de los jugadores ayuda mucho a Root las primeras impresiones del juego suelen ser no gratas la mayoría de veces porque es muy difícil justo tiene como muchos huecos que hay que resolver durante la partida como las batallas o bajar cartas o X o Y si no es fácil explicar mi número dos es Munchkin odio explicar Munchkin con todo mi ser no porque el juego sea difícil de explicar sino porque las primeras veces que lo explicas la mayoría de veces es porque gente apenas está empezando en el mundo los juegos de mesa y también por lo menos el humor mextra tiende a ser muy castroso entonces cuando tú explicas que tienes que compartir con los monstruos la gente dice ah si entonces puedo estar chingando a esta persona y le meto una carta y pongo esta carta y hago esto entonces es algo que a mí en lo personal me estresa porque siento que el juego no puede fluir bien especialmente cuando estás a punto de terminar la partida que se vuelve un caos y todos están contra ti sí o sí y es como de no tú dedícate a tu juego deja de molestarme a mí eso lo detesto entonces es un juego que no me gusta explicar de hecho ya tampoco me gusta jugarlo mucho al menos que sean compañeros que saben jugarlo jugarlo bien y que no tenga ese factor estar castrando nada más por estar ahí moliendo y que el juego no pueda seguir su flujo normal a mí me cuesta mucho trabajo porque ya tengo un montón de expansiones o sea ya es un bonche de cartas así de grande y tienes que explicar todo o sea con el juego base pues es fácil o sea tienes equipo tienes tu clase tienes tu raza bien fácil pero entonces empiezas a meterle más cosas y ya me da mucha flojera explicarlo por lo mismo porque tengo que explicar cómo funciona cada una de esas cosas que va a ser muy tardado cartas que tal vez ni siquiera veas en el juego aparte justo mencionaste algo importante Munchkin es un juego que tiene muchas expansiones que se pueden mezclar entre ellas y justo hace que el juego se vuelva caótico que se vuelva confuso explicarlo porque justo hay cosas que tú explicas y que nunca van a salir porque son tantas cartas que metiste en el deck que igual ni juegas la mitad del deck entonces es un juego que a mí en lo personal no me gusta explicar por eso mismo pues mi número dos es Star Wars Rebellion o sea es un juego que tienes dos manuales o sea el manual y el glosario de reglas y el glosario de reglas es casi obligatorio tenerlo a un lado porque a lo largo del juego lo vas a tener que sacar y vas a tener que explicar algo o va a surgir una duda y es un juego también que vas a tardar muchísimo en explicar y ya cuando empieces a jugar ya se te habrán olvidado también la mitad de las reglas porque tiene también varias reglillas por ahí entonces lo disfruto mucho pero es un juego que vas a tardar más de 30 minutos explicándolo que ok va a durar 3 horas 4 horas el juego pero híjole eso de explicarlo me cuesta mucho trabajo es muy tardado y a lo largo del juego te vas a estar deteniendo para consultar reglas la relativa ventaja que le veo es que si tú ya lo sabes jugar puedes explicar nada más medio juego a lo que voy es que no te vas a meter tanto en detalle de lo que tú vas a hacer nada más les vas a dar una explicación amplia así de por ejemplo si eres los rebeldes yo tengo estas misiones las quiero cumplir tú quieres evitar que yo las cumpla y luego ya explicas bien cómo funciona todo lo demás del otro jugador no lo he jugado solo lo he visto pero justo lo que comentan explicar solamente un pedazo del juego es un plus con que tú sepas jugar una parte y al otro jugador le dejas la parte que más le llame la atención estás ahorrando media explicación de juego pero sí no lo he jugado me llama mucho la atención pero no lo he jugado mi número uno es un juego que es la versión sencilla de otro juego y la razón por la que lo voy a explicar es por la tremenda iconografía que tiene estoy hablando de Roll for the Galaxy Roll for the Galaxy en teoría no es un juego difícil de jugar mecánicamente está sencillo pero tiene tanta iconografía y puedes manipular esa iconografía que es lo peor o sea no es como que tienes el simbolito y ya estás atado ese símbolo y todo eso se hace detrás de una pantalla entonces aparte tienes que confiar en que el otro jugador entendió bien cómo puede manipular no tanto porque crees que te va a hacer trampa sino porque a lo mejor podría haber hecho un mejor turno del que hizo si entiende al 100% la iconografía técnicamente son daditos y vas a estar desarrollando tu galaxia puede que utilices para explorar para desarrollar tecnologías para conquistar planetas para exportar productos pero el problema es de que tienes una selección de acciones entonces tú tiras tus dados y cada iconito se pone abajo de una de las acciones pero puedes agarrar cualquiera de esos dados para activar cualquier acción es decir tengo un ojito lo puedo poner en el círculo para activar el círculo aunque no sea el símbolo entonces ahí ya empiezas como que a mezclar algunas cosas y aparte hay una función de que puedes sacrificar uno de esos dados para cambiar el dado de cara a otra entonces ah rayos entonces tengo tanta flexibilidad y luego aparte de inicio cada quien tiene un planeta y una o dos tecnologías creo el cual le permiten romper todavía malas reglas entonces mientras más va avanzando el juego más puedes manipular esos dados lo cual es muy padre pero al mismo tiempo se vuelve bastante información que tienes que asimilar rápido esa partecita es la que no me gusta de Roll for the Galaxy y es lo que de repente evita que toque mesa un poquito más seguido yo personalmente no lo he jugado pero por la explicación que me das suena un poco parecido a lo que pasa con Calla Project por ejemplo que son tantas cositas por explicar que en algún momento la persona como que se puede perder la explicación y no hace el turno lo más eficaz posible es un juego que también me gusta mucho es de complejidad emergente o sea vas a ir comprando nuevas fichas que te van a dar nuevas habilidades entonces tener que nuevamente explicar cada una de esas fichas de qué es lo que te va a hacer y con iconografía que si no es clara que no ayuda mucho que ya se te olvidó que hacía cada cosa pero es un juego que si ya sabiéndolo jugar fluye un poquito más mi número 2 un juego que he hecho ya se mencionó aquí y es Catán Catán es el que más de todos detesto explicar justo por las mismas razones que Aldo o sea que al final el juego tú tienes que bajar tu nivel entre comillas para poder hacer que la partida la disfruten los demás jugadores porque casi siempre la gran mayoría de veces es un juego de iniciación entonces va a haber muchas veces que tú vas a tener que explicar una misma cosa varias veces como por ejemplo cuando colocas las ciudades o poblados la manera en que se colocan al distanciamiento es el que vas a explicar constantemente o como quitar el los caballeros o la ruta comercial más grande es algo que explicas constantemente y que a mí en lo personal no me gusta es un juego que he explicado tantas veces que hasta se ha vuelto tedioso no quiero decir que el juego no me gusta el juego sí me gusta pero explicarlo ya tantas veces he hecho como que digo preferiría explicar otra cosa tengo más juegos que también son juegos de iniciación que son muy buenos que podría explicarte prefiero explicarte algo más que no sea Catán es lo que me pasa a mí con Catán por eso no hablé en ese momento cuando lo mencioné Aldo pero sí es el que más detesto explicar y además como es un juego que es tan tan conocido y tan disponible todo mundo quiere jugarlo todo mundo quiere comprarlo porque además ya es mucho más fácil de conseguir entonces sí aunque haya otros juegos introductorios mejores como que todo mundo quiere ver qué onda con Catán del que todo mundo habla o sea incluso quienes no saben nada de juegos han escuchado de él y ahora sí tu número uno Aldo se va a hacer la triple coincidencia o no efectivamente mi número uno es Ruth me encanta Ruth también pero sí efectivamente o sea cada facción te va a tomar como no sé 10 minutos explicarla o sea y también te tienes que detener para como un poquito como estrategias también con cada facción entonces se vuelve se vuelve muy lento explicarlo también el primer juego de Ruth va a ser larguísimo por lo mismo porque vas a estarte deteniendo a cada rato pero sí es un juego muy interesante muy padre muy bonito que ya una vez que mezclas todas esas reglas se hacen ya interacciones muy padres dentro del juego entonces creo que aunque es tan difícil de explicar pues sí vale la pena pasar toda esa faena porque la experiencia va a ser muy buena a final de cuentas pues ya saben no nos pidan que expliquemos Ruth pero invítenos siempre a jugar todos estamos en una facción entonces no hay problema y bueno para saber qué juegos sí amamos explicar y que si nos ponen en la mesa con todo gusto les vamos a a decir cómo se juega para eso está el video en el canal de Alexandra el top 5 de juegos que amamos enseñar Alexandra no sé si nos quieras decir las redes sociales para que puedan ir a ver la contraparte de este video claro me pueden encontrar como jugando ando con dobleo en todas mis redes sociales facebook instagram youtube twitter y justo el video va a estar publicado el día lunes martes no estoy segura y ahí van a poder ver justo la segunda parte de juegos que sí nos gusta explicar y pues si quieren saber qué juegos nos gustan explicar pues esperamos verlos en el otro lado del video así es pues ya saben vayan dense una pasadita al canal de Alexandra para descubrir qué juegos nos gusta enseñar no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no se pierdan nada de lo que GNG anda haciendo que estamos jugando donde andamos y pues nos vemos hasta la próxima muchas gracias de nuevo Alexandra que estén bien todos gracias a ustedes hasta luego aÁ a a a a a ¡Gracias!